Bienvenidos al Mundial, muy buenas noches para todos, muchas gracias por venir, gracias, muchas gracias señores, muy buenas noches. Empezamos otro programa de Bienvenidos al Mundial con invitados muy especiales, me da mucho gusto de presentarles a todos ustedes, al Gallego González. Hola Chucky, le doy la bienvenida al Cholupoce. Otro cómplice. Una figura excepcional del fútbol argentino, el Pampa Viagio. Y como de costumbre, siempre presentamos una figura joven en nuestros programas, Ariel Facha Gastonari del Porvenir. Bueno, Gastonari es un jugador, digamos, lo que sería un 11 clásico, ¿no es cierto? Un buen izquierdo, que me gusta, digamos, jugar por la parte izquierda, ¿no es cierto? Me gusta arrancar vacío, llegar lleno al área, me muevo también entre los dos vértices del área, tengo gol. Digamos, tampoco soy yo quien tendría que decir como juego, tendría que ser ustedes los periodistas. Pero, por lo que dice el técnico, soy parecido a Van Basten. ¿Cuál podría ser el trabajo de los volantes? Bueno, yo creo que en un mundial, ¿no es cierto? A nivel estratégico, vale todo, ¿no es cierto? Creo que como dice el gallego, no va a prevalecer la línea de tres. Pero, vale todo, cada uno, digamos, adapta al equipo como le place, ¿no? Con tres, con cuatro, con volante de tapón, tapón. Cada uno hoy día ya está todo descubierto, ¿no es cierto? Creo que ya no hay sorpresa de ese tipo. Buenas noches, Mariano, te estamos recibiendo, muy buenas noches, bienvenido al mundial. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Cherky, como te decía, estamos recorriendo la noche en un restaurante lujoso de la noche palisina. Está comiendo en estos momentos en una mesa que no alcanzamos a poder tomar, el señor Michel Platini. En el momento vamos a estar con él. Vamos a charlar un poquito con el barman del lugar. ¿No podemos hablar con Platini ahora? ¿No podemos hablar con Platini? No, 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 Cherky, hablamos con él, lo mandamos a buscar, pero está comiendo. Tenemos para media hora, cuarenta minutos, por lo menos, para poder hablar. Y tener una nota exclusivísima para nosotros con él. Yo le paso a lo que voy a decir entre los vecinos argentinos. ¿Vos lo habéis irrité? Dice que la mayoría de argentinos que han llegado a Francia, y sobre todo, que han pasado por este restaurante, son bastante pijoteros. No, 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 no. Bueno, volvemos, volvemos al piso y después, este, continuamos. Perdóneme, señor. Le digo porque... Perdóneme, señor, vamos a hablar del Mundial. Planetario. Este no es un programa de ataques personales. No, no es un ataque personal. Lo que quiero decir es que si vamos a hablar del Mundial, tiene que venir gente que por lo menos conozca algo de fútbol. Porque yo vine con mi pibe acá. Y yo como, ¿qué ejemplo le doy a mi pibe? Cuando me pregunta, ¿de qué puedo jugar? De nueve, me dice él. Y entonces le digo, nueve, nueve, nueve. ¿En quién pensás? Cuando se le ocurra decir el Pampa Viallo, ni loco. Ni loco le dijo decir el Pampa Viallo. ¿Me entiendes? Porque si no me interascendete por esto. Juega en todos lados y no juega en nada. No, 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 no. Yo le puedo contestar. Sí, sí, sí. Yo le puedo contestar tranquilamente. Por favor, silencio que va a contestar el señor Viallo. Por favor. Creo que el hijo puede decir lo que quiera, puede decir, nombrarme o no. No vengo a recibir agresiones ni nada por el estilo. Correcto. Realmente le quería decir al arquero de Metegol, aquel que está allá del... No, pará, pará, pará. No, que por lo visto no sabe lo que está hablando. El señor le ha dado gran desatisfacción a la gente de San Lorenzo y por si no te recordás también, vistió la casaca de la selección nacional. Pero se le quedaba grande. ¿Cuántos talles más grandes? Me dieron como 8 talles más grandes, querido. Fue a Uruguay, no hizo nada. Fue, 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 fue a Europa, no hizo nada. Pero se puso la camiseta de la selección. El señor de Uruguay tiene razón. Bueno, 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 señores... Con esa altura no podés criticar a nadie, vos. Pero vos con esos pelos no podés ver fútbol. Con estos pelos tenés que ver fútbol. Con esos pelos no podés ver nada. Por favor. Te escupo y te morí ahogado, vos, boludo. Señor, por favor. Vos lo defendés porque jugaste en San Lorenzo. Y me lo defiendo, más vale. Y si seguís hablando así, lo voy a defender de otra manera. No, respetá. No, respetá. Es una trayectoria que el señor ha hecho... ¿Cuántos goles hiciste en San Lorenzo? 57. ¿Y cuántos goles hiciste en la selección nacional? No, ninguno. Bueno, pero tú en la selección... Bueno, vamos a seguir hablando un poco del... Por más que no haya hecho ningún gol en la selección, quizás tuvo una mala racha justo esa que pasó. Puede ser. Pero vistió la camiseta de la selección. Y eso, y eso hay que respetarlo. Porque si fue convocado, por algo fue. Quizás después no lo convocaron mal, por algo también debe haber sido. Pero fue convocado. Yo no voy a entrar en esta discusión con este señor. Porque, ¿sabes? Lo que pasa siempre es que estamos buscando la oscuridad cuando no entramos en la zona gris todavía. ¿Entiendes lo que le digo? ¿Entiendes lo que le digo? Bueno, ¿algo más para decir? Yo no quiero que esto se transforme en una discusión de batistustistas y viajistas. Eso es otra cosa. Pero el señor merecería tener una oportunidad mala en la selección. Lo demuestra. Con goles, con hecho, con fútbol y con su pegada. Bueno, fíjale, está bien. No defiendan más. Pero si Viaggio fracasó en la selección, no fue el único que fracasó en la selección. Es horrible. Es horrible. Bueno, basta. Y yo hasta ahora iba a seguir mintiendo. No, bueno, escuchame. No, 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 no. Escuchame, Ramos de bolsillo. Bueno, basta. Basta. Bueno, basta. Bueno, basta. Basta. No, que el señor... ¡Basta! 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 ¡Por favor! Que Viaggio ya fracasado no quiere decir que sea todo culpa de él. ¡Terminaron! ¡Basta! ¡Basta el hijo de Viaggio, vos! ¡Por Dios! Bueno, basta. ¡Basta el hijo de Papá Pitufo! Vamos a cortar, vamos a editar. Vamos, por favor, muchachos, así no podemos seguir. Así no podemos... Nosotros no podemos invitar gente para que ustedes agren. Por favor, silencio. Me da mucha vida. Silencio. Silencio. Pampa, esto va a ir editado. Pero de cualquier manera, quiero que sepas una cosa fundamental. Y te lo digo así, mano a mano, cara a cara, de amigo a amigo. Esto es una joda para Tinelli. ¡Ah! ¡No! ¡Ya, chico, a**! ¡Ahhh! ¡No, la y**a de los parió! ¡A**a de tu hermano! ¡No está! ¡No la respeto! ¡A**a de tu hermano! ¡A**a de tu hermano! ¡A**a de tu hermano! ¡Sale que me ha hecho calentada! ¡A**a de tu hermano! ¡A**a de tu hermano! Te digo la verdad, pasé un momento desagradable, terrible No sabía qué hacer, si levantarme e ir a agredirlo o irme del estudio Te digo la verdad, bueno, muy bueno Realmente te felicito ¿Dónde está la p*** que te parió? ¡Miramos! ¡Estamos en poder, bolito! ¡Miramos! ¡Estamos en poder, bolito!